Queridos amigos de la emoción, la acción y el suspenso, retomemos los momentos vividos en el capítulo anterior. Allí está la niña Aurora junto al Chimango. Yo jamás seré suya Chimango, jamás seré suya. ¿Por qué querés a ese piojoso? Es verdad, lo quiero y tengo libertad para elegir al hombre de mi vida. Y ya elegí, y lo quiero a Juan Carranza. Juan es el hombre a quien amaré toda la vida. No me digas que te pusiste de novia con el rostazo ese. Sí, Chimango, congeniamos. Nuestros sentimientos coincidieron y nos confesamos amor. Yo lo amo a él y él me ama. ¡No! Antes muerta que de otro. Antes muerta que de otro ya me voy. ¡No! El Chimango, ciego de furia, ya lleva sus manos a la cintura. Ya tiene el cuchillo en la mano. La garganta de Aurora desgarró un grito desesperado. ¿Qué está por hacer, Chimango? ¿Por qué saca su cuchillo? El Chimango, ante los gritos de Aurora y la pregunta, reacciona. Rápidamente reflexiona y piensa. Casi me pierdo. Si la mato, me entierro vivo. ¡Añame, güey! Si la mato, me voy a podrir en la cárcel. Tengo que disimular. Tengo que disimular. No tengo que dejarme arrebatar por la rabia. Y lleno de falsedad, le dice a la niña Aurora. Perdóname, Aurorita. Vos me tenés que comprender. Perdóname. ¿Qué es lo que yo le tengo que comprender, Chimango? Que me quiso matar. Que sacó el cuchillo decidido a todo. Comprendeme, Aurorita. Soy un hombre. Me enamoré de vos. Todo, todo, todo lo que hice, lo hice por vos. Porque quería ganarte para mi corazón. Pero ahora, ahora que me confesás esta tremenda verdad, siento que se me parte el alma. Siento que se me oprime el pecho. ¡Añame, güey! Si hasta me están dando ganas de llorar. Así que, te pusiste de novia con el cosechero nuevo. Ya le dije que sí. Juan y yo nos amamos. Y bueno, escúchame, Aurora. Como yo te quiero mucho, como siempre decía lo mejor para vos, no puedo hacer otra cosa que aceptar tu decisión. Por primera vez, está hablando con sensatez, Chimango. Y bueno, Aurorita, que seas feliz, aunque yo sea un desgraciado. Juan me dijo que usted lo había mandado al pueblo con el dinero. Sí, sí, yo lo mandé. Yo rompí el cajón para hacerlo quedar como un ladrón. Quería refundirlo. Quería sacarlo de aquí. ¡Qué vergüenza! Todo lo que llegué a hacer por ganar tu corazón. Tenés que comprenderme, Aurorita. ¡Ay, qué triste que está mi corazón! ¡Ay, Aurorita! Tenés que entenderme. Todo lo hice ciego por los celos. ¡Ay, qué celoso soy! Es que te quiero mucho. Está bien. Somos seres humanos y cometemos errores. Pero el arrepentimiento es merecedor del perdón. Solo le pido algo, Chimango. Que de hoy en adelante se comporte correctamente con Juan. Y con todos los otros cosecheros. Haga de cuenta que hoy comienza una nueva vida. Muéstrese más sensible a las necesidades de la gente. Sí, sí. Así como vos me lo pedís, Aurorita. Vos sabés que un deseo tuyo para mí es una orden. Sí. Desde hoy en adelante todo va a cambiar. Ya no hay duda. Vos ya decidiste. Y como yo, realmente te quiero bien. Te voy a decir que tengas cuidado. Y ahora ya no te hablo como pretendiente. No, ahora te hablo como amigo de tu padre que fui. Tenés que tener cuidado con ese Juan. A quien vos le diste toda tu confianza. Vos no lo conocés. No sabés de dónde vino. Mirá que el amor a uno a veces lo deja ciego. Ciego. Y no vemos ni las narices. Tendré cuidado, Chimango. Pero yo creo que Juan es bueno. Todo hombre que tiene a su madre como estandarte de orgullo y amor es bueno, Chimango. Tiene que ser bueno. El Chimango está convenciendo a Aurora de su arrepentimiento. Pero no es así. Porque mientras Aurora habla, el Chimango piensa. Piensa. Chimango. 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 Ahí me arrepentí yo. Y soñá nomás, Aurora, que cuando despertes de este sueño, vas a llorar como condenada la muerte del rotoso. Y nadie, nadie podrá culparme de nada. Y vos, pollonita, potrita, vos vas a hacer para papacho. Pero, para el Chimango, porque donde el Chimango pisa, no vuelve a crecer el pasto. No vuelve a crecer el pasto, añame a huir. Pero Aurora, nada sospecha del Chimango y cree en su arrepentimiento. Yo creo en su arrepentimiento, Chimango, y lo felicito. Y bueno, Aurora, me voy a seguir con mis quehaceres. Está bien, Chimango. Y le repito, por ser esta la primera vez y por haber hablado con sinceridad, todos trataremos de olvidar la falta que cometió. Buenos días, Chimango. Adiós, Aurorita, y que seas muy feliz. El Chimango sale compungido, aparentemente, porque por dentro... ¡Nunca van a ser felices! ¡Nunca, añame a huir! ¡Antes muerta, que verte en los brazos de otro! Esto no saben con quién se meten. Y la Aurora y el croto ese van a saber también que donde el Chimango pisa, no vuelve a crecer el pasto. El Chimango muerde su rabia, contiene su furia. En ese momento, el Chimango quisiera sacar el revólver y llenar de plomo el cuerpo de Juan Carranza, pero se contiene, y al cruzarse... Buen día, Carranza. Linda mañana, ¿no? Linda, Chimango. Como la trampa que me tendió, y como la paliza que le di a los paraizales. Mirá, Juan, tenés que olvidarte de todo eso. Vos tenés razón de enojarte. Pero el destino nos puso frente a frente, y nos enamoramos los dos de la misma mujer. Y bueno, vos la ganaste. Olvídate de la trampa que te tendí. Yo me voy a olvidar lo que pasó en los paraizales. Todo olvidamos, todo, y comenzamos una vida nueva. En paz y en amistad. ¿Por qué dice todo eso? ¿Está loco o está borracho? Oh, Chimango Juan, ¿qué voy a estar borracho? Ni borracho ni loco. Estoy sobrio y bien cuerdo. Pero todo cambió para mí, Chimango. Acabo de hablar con la aurorita, y me contó todo. Que vos y ella hicieron comunión de alma y corazón. Y bueno, mientras ella estaba libre, yo luchaba por su amor. Pero ahora ya no es libre. Ahora tiene un compromiso con vos, y es como si ya tuviera dueño. Y si vos sos el dueño, ya nada puedo hacer. Si es así, yo voy a olvidar todo lo que usted me hizo. Eso es lo mejor. Y yo también voy a olvidar todo. Un esfuerzo tremendo, enerva su ira, aplasta sus deseos de matar al hombre que tiene enfrente, mastica su rabia, y sonríe. Pero el Chimango piensa cosas muy feas. El Chimango piensa... Sí, 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 yo jamás voy a olvidar nada. Ni que me quiera robar a la aurorita, ni de lo que abusaste de a mí bajo los paraísales. Yo no me voy a olvidar de nada, ya me voy. Y donde pueda meterte una apuñalada, te la meto sin asco. ¡Oh! ¿O no sabés lo que te espera, cosechero rotoso? El Chimango muestra los dientes en una risa falsa como moneda de plomo. Pero Juan es un hombre puro, y no ve las malas intenciones del Chimango, y le alegra el corazón todo lo que escucha. Y bueno, chamego Juan, que sea feliz. Me la ganaste en buena ley. Gracias, Chimango. Y aquí tiene mi mano de amigo. Estrechan las manos. En Juan hay sinceridad. Es un hombre bueno, sin odio ni rencor. Ya olvidó todo. En cambio, el Chimango, no. En el Chimango hay falsedad. Porque aparte de no olvidar lo que Juan le hizo, robarle a la mujer amada, y castigarlo en los paraísales, ya está masticando su venganza. Ya está llenando su cabeza de negras intenciones, crueles, malvadas. Y piensa... ¡Estrechan o mala mano! ¡Estrechan o mala mano del que te va a mandar! ¡Dos metros bajo tierra! ¡Dos metros bajo tierra! Juan Carranza Juan Carranza de corazón ya perdonó al Chimango y sin rencor le ofrece su mano a amiga. Pero el Chimango está ciego de odio y sus pensamientos son terribles, crueles, despiadados. ¡Apretá nomás la mano! ¡La mano del que te va a dejar con toditos los chinchulines afuera! ¡Apretá la mano del que te va a mandar dos metros bajo tierra! ¡Porque esta te la juro, cosechero rotoso! ¡A vos te mato! ¡Sea como sea, pero yo a vos te mato! Y mientras que, con el pensamiento está masticando su venganza, le dice a Juan falsamente con una sonrisa hipócrita. ¡Lo que es la vida, Chimango Juan! ¡Mirá que te jugué sucio! ¡Te hice una linda trampa! ¡Y nada! ¡Contra el amor no se puede luchar! ¡Y bueno! ¡Después de todo, ustedes son jóvenes! ¡Merecen más que yo ser felices! ¡Yo ya hice mi vida! ¡Y lo de Eudorita iba a ser algo que yo no merecía! ¡Está bien! ¡Está bien que ustedes se quieran! ¡Que se casen! ¡Que tengan mucho Juancito! ¡Ay! ¿Qué le pasa, Chimango? ¿Su rostro se enrojeció? ¿Qué tiene? No, no es nada, Chamiú Juan. Es el estómago. Pero no era el estómago. Era su furia, su odio, era su maldad y esos celos locos y arrebatados que lo traicionaron. El Chimango se toma el estómago y piensa... ¡Casi me traicioné, Añameambuí! Pero es que no aguante eso de que ese rotoso tenga hijo con la Aurorita. ¡No aguante, Añameambuí! Hace un esfuerzo sobrehumano cuando dice... Imagino que se habrá puesto muy contenta la María cuando le contaste que te entreveraste en amores con Aurorita. No, Chimango. A mamá nada le conté. Y nada le voy a decir hasta no estar seguro de poder continuar con este amor. ¿Y qué? ¿No estás seguro ahora? ¿Acaso ella no te dijo que te quiere? ¿O todavía no está bien en firme el asunto? No, Chimango. No es eso. Del amor de Aurora estoy seguro. Pero no sé. Hay algo que no me deja entregarme entero a su amor. ¿Qué le pasa, Juan? ¿Por qué estas palabras de inseguridad? ¿Qué está pensando? ¿Qué pena lo atormenta que se le cierre el entrecejo y una sombra quita brillo a sus ojos? Juan piensa... ¿Cómo salí del calabozo? ¿Por qué no recuerdo nada? ¿Cómo llegué hasta la orilla del monte? Y aquella noche del baile de socorros y la primera noche que llegué a la chacra todos comentan que anoche también apareció el lobisón. No, no, no quiero pensar en eso. ¡Dios mío! Y una decisión en sus pensamientos. Hasta que yo no esté seguro que yo no soy el lobisón. Jamás estaré seguro de la amor que existe entre Aurora y yo. Al chimango le llama la atención esa mirada baja y aquella ausencia de palabras. ¿En qué te quedaste pensando, chamigo Juan? Nada, chimango. Cosas que ni yo sé por qué las pienso. Y bueno, chamigo, seguí nomás con tus cosas. Está linda la mañana para trabajar. Hasta luego, Juan. Hasta luego, chimango. Que voy a cosechar. Chao, Juancito. Y que coseches mucho, Juancito. El chimango se aleja mordiéndose los labios. Es tremendo el odio que siente por Juan. Ahora pareciera que lo odia más que antes. Ahora ya tiene obsesión por verlo muerto. Y lo voy a matar. Y lo voy a matar. Lo voy a matar. Ya cayó el chivo en el lazo. Ahora, ¿cree que yo ya me olvide de esto? Sí, 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 sí. Sí, 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 que me voy a olvidar. Ay, cómo se me hacía sacar el cuchillo y meterle un montón de puñaladas hasta que se me acalabre el brazo. Ay, cómo lo odio a ese rotazo. Cómo lo odio. Soy capaz de matarlo a puñaladas. Y encima, meterle el tambor de bala de mis cuarenta y cuatro cuarenta. Los seis brazos. Pero ya me voy a vengar. Ya me voy a vengar. Ahora cree que somos amigos. Y cuando se descuide, lo mato a traición. Por puerto. Por mirar mujer ajena. Y una vez muerto el roto son. La aurorita será mía. Porque donde el chimango pisa, no vuelve a crecer el pato. Y Juan se fue a la chacra y cosechará. Y los capullos lentamente irán llenando las bolsas. Pero de la mente de Juan no se puede apartar aquella terrible duda. Esa duda que lo está atormentando. Esa duda que está calando hondo en su corazón. Y si yo soy el lobisón. No. Eso no. Eso no. El comentario del lobisón es tema general. Son muchas las familias que tienen hijos pequeños. Y su preocupación aumenta día a día. Cambacho Ojeda también habla y habla del lobisón. Usted no me va a creer, niña aurorita. Anoche en el boliche mi galleguita comentario era uno solo. Dicen que el lobisón casi, casi se comió al hijo de Renigio Maidana. Costa de no creer, niña. Cuando ya llegué al boliche ya estaba despoblado. ¿Por qué? Por lo que le sucedió a la familia Maidana. Más tarde. Todos se van al rancho porque tienen hijos chicos y tienen miedo del lobisón. Entonces, estando el hombre en la casa, la mujer y los criaturitos están más tranquilos. Usted sabe que los misterisitos a los pardes le tienen mucha fecita. Yo no sé cómo, pero hay que terminar con eso. Es mucha la gente que anda asustada. La mujer de Banega me dijo que quiere irse para otro pago. Ella tiene mucho miedo y no es para menos. Y no es la única. Más vale. Pero, el lobisónico hay por todos lados. Y dicen que cuando uno escapa el lobisón. Cuando el gente se hace perro, no me le digo. Lobisón. Bueno, sale y lo busca así que se escapó. Y cuando lo encuentra, le come la chura nomás. Esas son supersticiones, cambacho. No hay que agrandar las cosas. No vaya a creer, niñita. Miren, una vez salió un lobisón overo en el pago de Yapuina. Y un gente que tenía miedo se fue del pago. Y usted no me va a creer. Una noche el lobisón salió a buscarlo. Dios mío, y lo encontró. Más vale. Y lo agarró a los zarpazos, lo mordicón y los trajo de vuelta al pago. De más mal loco son los lobisones overo. Mira, cambacho. Tu cuento tiene olor a mentira. Y doña María, ¿no la viste, cambacho? Qué raro. Siempre suele andar por el patio. Pero capaz que amaneció medio mal, porque el Juancho hoy se estaba cebando mate solo. ¡Jesú! Vamos, niña, a ver si no está mal la doña. Y cambacho, junto a la niña Aurora, se van hacia la habitación de María, pero la encuentra en el preciso momento que salía. Doña, la estábamos extrañando ya. Hasta medio me asustó pronto. ¿Por qué te vas a asustar, muchacho? Es que como no la vio temprano, pensó que estaba enferma. También yo me preocupé. ¿Cómo amaneció? Bien, bien, patrona. Y le agradezco que se preocupen por mí. Pero su carita no es de contenta. Me dio preocupar o dona, se la ve. Sí, bueno, pero es algo sin importancia. Y no es preocupación. Son solo pensamientos. Pensamientos que toda madre siempre tiene cuando sus hijos se hacen hombres. Antes, cuando Juan era niño, siempre, para su cumpleaños, hacía un arroz con pollo, que es lo que más le gusta. Y qué feliz pasaba su día. No me va de cita el Juancho anda por cumpleaños. Sí, cambacho. Y en eso estaba pensando. Ya ves, no tiene importancia. No lo vaya a creer, doña María. Quizás sea muy importante. Juan seguía cosechando, pero sus pensamientos siempre eran los mismos. ¿Cómo salí del calabozo? El comisario me dijo que la puerta fue destrozada. Me dijo que los grisos fueron arrancados de la pared y otros cortaron la cadera. ¿Pero quién? ¿Quién me sacó? ¿Y aquella vez que la policía me perseguía? Dios. El chibango gritaba que la puerta del rancho abandonado de Gamarra estaba astizada. ¿Y ese pedazo de tela de la bombacha del chibango que apareció en mi rancho? ¡No! ¡Que no sea cierto lo que estoy pensando! ¡Que no sea verdad que yo! ¡Que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! ¡Que no sea verdad que yo soy el globizón! Gracias.